Yo creo que está claro cuál es el sentir de esta comparecencia hoy mía, y es que a la luz de todos los acontecimientos en relación a unos hechos conocidos, antiguos, de hace más de un año, pero que son lamentables en sí mismos, y que han tenido identificación y también señalamiento de responsabilidades en su conjunto, pues me parece que ha llegado el momento de tomar distancia crítica con este aspecto, con esta parte de lo que quiere decir la organización operativa de Esquerra Republicana en este momento. Y a mí se me hace muy difícil continuar con una apariencia de normalidad, cuando es obvio que las circunstancias, el clima exterior, la actitud de tantos miles de ciudadanos, o es de incomprensión o es de exigencia. En un sentido positivo también. Y cuando creo que la mejor decisión es la de abandonar hoy, expresar la solicitud de baja formal como afiliado a Esquerra Republicana de Cataluña. Y al mismo tiempo afirmar que sigo estando identificado con una determinada manera, con determinada contemplación del futuro inmediato de una gran Esquerra catalana, que sea capaz de renovarse, de renovar dirección y liderazgos, y que tenga la capacidad también de crear, de construir este país desde esta perspectiva moderna, abierta, europea, progresista, etcétera. Gracias. 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 Gracias.